bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un vídeo nuevo de monster legend vamos a seguir donde lo dejamos ya que dejamos a los trabajadores aquí quitando las pocas piedras mientras tanto pues he aprovechado y ido cultivando un poquito de tomates también tengo que decir que empecé a jugar en un emulador y después como tuve problemas he tenido que volver a empezar en otro emulador y no se me había guardado la partida así que he tenido que jugar hasta nivel 8 que más o menos donde nos quedamos y vamos a seguir a partir de aquí a ver qué tal nos va la cosa venga vamos a ver ya hemos recogido todo vamos a ver los objetivos que tenemos a ver si podemos hacer algo a ver construye un nuevo hábitat de trueno por venga a por ello a ver dónde estás en la tienda un hábitat de trueno y lo mete por mismamente ahí por ejemplo vale esto va a tardar media hora o sea que de aquí ya no podemos hacer nada no porque consigue un huevo de monstruo de trueno a ver si podemos hacerlo sí porque se compra directamente pues venga pues vamos a ello un monstruo de trueno lo compramos va a tardar tres horas en abrir objetivos en la mitad de trueno que se está construyendo construir mercado no podemos porque tengo a un obrero ahí quitando una una cacho piedra que me estorba ahí y colocar la monstruo de trueno en la mitad tampoco podemos bien por lo que vamos a hacer es vamos a hacer las luchas a ver qué qué podemos hacer pero antes de hacer las luchas yo creo que deberíamos de alimentar a toda esta gente que tenemos por aquí y ver exactamente qué cuáles van a ser los que nos vamos a llevar a luchar vale en principio estos están a nivel 6 aquí tengo a nivel 4 1 vamos a subirlo este a 6 por lo menos igualar los todos como hay de comida vale nivel 6 ya está a ver los otros aquí tengo los dos a nivel 4 vamos a subirlos también hasta el nivel 6 hay que me ha pasado a ver qué ataques tienen estos potencia 308 vida 184 apos este tiene pinta de potente deben de meter bueno yo ya es bueno ahora que ver tenemos por aquí este que es de tierra también a nivel 6 vale y a partir de aquí vale una nueva habilidad no dios pesados provoca poco daño de tierra y y tiene el 50% de probabilidades de aturdir al enemigo venga cógelo que el aturdimiento por siempre va bien para algunas luchas vamos a ver vale este le hemos podido coger una habilidad a ver este sí también ahí va otra carga rápida provoca bastante daño de natura necesita recuperación vale de momento es lo que hay no podemos elegir mucho vamos aquí a ver también estos recaudamos ya que estamos vamos a ver este sí lo subimos a nivel 7 y provoca daño moderado de tierra necesita recuperación vale pues bien aprendida también vamos a otra cosa este aquí lo alimentamos también hasta 7 lluvia de chispas provoca poco daño de fuego y puede quemar al enemigo vale de momento a ver habilidades información la verdad que yo para estas cosas sí que lo tengo difícil porque nunca sé qué bichos elegir para ir a la batalla pero bueno la antigua raíz provoca poco daño de natura la verdad es que estas habilidades todas provocan poco daño yo no sé para qué me das todas estas habilidades si no valen un pepino vamos a ver el guachete este vale provoca poco daño de fuego y tiene el 10% de probabilidades de quemar al enemigo vale aprendemos que nos queda otra no vale pues lo que vamos a hacer vamos a hacer las luchas tal como he dicho vamos allá vamos a ver que he cerrado no lo abro y cierro caí con 2 vamos al nivel 6 a luchar todos estos son de nivel 6 y en teoría pues debería de poder valerme con los que tengo puestos vamos allá vamos a probar a ver dardo de fuego es fuerte en el panda pues le vamos a dar ahí ahí le ha metido quemadura pues perfecto a ver la tija raíz este que hace provoca daño de natura el arañazo corteza y son bastante malos no hay ningún ataque así que digas vaya que bueno vale el panda que nos ataca lluvia de chispas fuerte zarpar diente también es fuerte aquí bueno al panda para tu casa a ver vamos a seguir con estos a ver mira este se protege este es el del vídeo de antes que que me ha dado mucho trabajo pero bueno normal con dardo de fuego por lo menos le mete quemado latigazo profundo vamos a terminar con este porque el otro va a estar protegiéndose y va a estar ahí dando trabajo por decirlo de alguna forma así vale 23 de quemadura muy bien me ha quedado un turno un tío la madre que lo parió bueno pues este fuera uno menos y ahora ya igual me mata me va a matar esto y todo turno perdido dardo de fuego normal vamos a intentar volverlo a quemar ahí le ha dado 28 de quemadura cuidado un latigazo venga venga que ya es nuestro ya es nuestro ya venga 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 pues otra cosa mariposa vamos a ver que nos regalan ahora una vuelta cita por lo menos a ver se ha quedado a medias vale un momento ahí a ver huevo un fritle bueno pues nos lo quedaremos de momento no sabemos como es vamos a ver aquí son de nivel 7 vamos a luchar a ver si podemos cambiar equipo pues no sé qué decirte a uno que hicieras turno me vendría bien igual vamos a intentar meter vale tengo que quitar a uno tengo que quitar a uno voy a quitar a este voy a poner a este a ver así vale y vamos a ver qué es lo que sale de aquí venga vamos para allá a luchar bueno voy a ir primero por el eléctrico porque el eléctrico lo iba a decir seguramente tendrá un ataque general lo cual toca bastante la moral vamos a quemarlo ala venga me ha matado uno madre mía cómo está el patio fuerte este tierra contrario ahí fuera de aquí ya este uff fuerte porque es de agua puñetazo calentito no lo harán nada porque es 51 pero bueno vamos a ello pegar un y el de fuego no era nada era 50 50 y 42 es que da igual a ver si le puedo meter un quemado no creo me acaba de matar el otro al que voy a perder ya verás no me extrañaría nada no pues mira porque lo ha quemado en el último momento porque ya estaba para perder bueno está claro que que adelantar más en el mapa va a ser imposible al menos de momento habrá que subir la vida de la de la cuadrilla antes de querer seguir así que vamos a ver vámonos acá cogemos el oro y vamos a darle de comer a ver al verde que me lo han matado no al verde no me lo han matado pero bueno alimentar a nivel 8 jolín ya piden un montón de tomates ahora porque no estoy con los tomates fabricando muy mal vale voy a dejarlos fabricando media horita a ver aquí le vamos a subir a estos también a nivel 8 y el otro de fuego también a nivel 8 vale en principio ya no tengo casi comida para repartir así que vamos a intentar otra lucha a ver si puede ser venga a ver espera un momento se me ha ido la pinza al 7 si al 7 lo he hecho con una estrella fatal vale tenemos un nivel más que ellos en teoría algo deberíamos de poder hacer lo que pasa que fuego contra fuego no sé lo que podría hacer a ver daño de vamos a hacerle daño de fuego a este a ver si le ponen quemadura no rocas incandescentes va a ser para los leones y lluvia de chispas para aquí este le metemos quemadura ahí va que galleta me ha pegado a la venga 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 pero esto que es lo que es porque no me habéis visto la cara que se me ha quedado se me acaba de quedar una cara de gilipollas con esos ataques que me he quedado pero pero flipado vale vamos a vamos a cargarnos a este así uno menos madre el amor hermoso puñetazo calentito no vale para nada y masaje capilar es normal pues vamos a darle aquí masaje madre mía lluvia de chispas es flojo salpandiente también claro fuego contra fuego pues agarra cuchillas vamos a cargarnos uno y así uno menos que no que no nos va a dar guerra bueno bueno vale vale no se emocione ah pero se ha fallado mientras hablaba ha fallado ay madre a ver objetos tengo algo por aquí no a ver este fuera nos queda uno uy que se me quema el mono que se me quema el mono mira pero voy a utilizarlo no flojo yo creo que el mono va a morir inevitablemente normal 51 vamos con la de 51 aquí garra de la jungla ha fallado bueno bueno ahora si ahora si que ya venga venga vámonos al mono muerto y los otros dos a gilipollados se han quedado fallará claro mira vaya a tirar la lluvia en meteoritos aunque sea floja vaya si lo sé que hacía eso lo hubiera tirado antes pero bueno vale vale ahora ya lo sé para otra vez uno no lo hace enseñado pues hay que seguir a ver garrar de la jungla venga a ver si hay suerte no falla vuelve vaya ahora por fin por fin hombre por fin por fin ha costado lo suyo pero bueno lo hemos conseguido sale no sale mi nombre ni nada sale player ahí no sé si esto se podrá cambiar ahora lo miraré y con esto ya despediré el vídeo porque ya se lo está haciendo larguito y no a ver aquí configuración por casualidad hasta el eje conectar ta 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 cambiar aquí vale vamos a poner rico dos que quedan más bonitos hombre ahora perfecto queso de player player vale pues ya habéis visto tenemos las granjas están trabajando el hábitat de trueno se está construyendo y aquí el otro obrero pobre está está picando piedra lo tengo castigado así que no podemos hacer más más luchas porque si esta ya nos ha costado un montón de pasar pues podéis imaginaros la siguiente como será no no vamos a poder con ella entonces lo dejamos aquí nos vemos en un siguiente en el siguiente vídeo espero que os haya gustado como siempre ya sabéis que si dais like comentáis o compartís pues agradece muchísimo y nos vemos en otro vídeo hasta luego y nos vemos hasta luego